Tu dices que me amas y siempre lo harás Y que tus caricias a mi me darás Me tienes amarrado, amarrado, no hay nadie Amarrado, ni ya serás Si estás a mi lado, hay felicidad No sé que me has dado, que siempre me estás Me tienes amarrado, amarrado, no hay nadie Amarrado, ni ya serás Pienso que, tal vez, te puedas dejar Puedas dejar, pero sé que tú no serías así Sé que me amas y siempre lo harás Me tienes amarrado, es como mis besos Como mis besos, pero no encontrarás Me tienes amarrado, amarrado, no hay nadie Amarrado, no hay nadie Amarrado, ni ya serás Pienso que, tal vez, te puedas dejar Puedas dejar Pienso que, tal vez, no hay nadie Pero sé que tú no serías así Pero sé que tú no serías así Sé que tú no serás Y siempre lo harás Y siempre lo harás Y siempre lo harás Pues como mis besos Como mis besos Ya no encontrarás Ya no encontrarás Me tienes amarrado, no hay nadie Música Te produkt silicona Sé que tú no serías así Cuéntalo, no hay nadie Y siempre lo harás Y si nogra, no hay nadie Aunque lo encontrara Gracias por ver el video